Hola que tal sean bienvenidos aquí a GameTime, la temporada de París ya comenzó y hoy veremos todo lo que Mario Kart Tour nos ofrece La temporada de París está en marcha, veremos los pilotos, los autos y las alas Vamos a empezar primero, bueno aún está cargando Y quedé primero Si quería comentarles también que baje mucho la liga, pero esta vez si voy a subirlo porque dejé de jugar en un tiempo Bien, pasando esto, vayamos a ver, falta uno, cuantos, ya con esto terminamos Veo que hay fichas, nos dan las noticias, Kart Pro, consigue una cuenta de 3 victorias y serás Kart Pro Ok, vayamos primero a las misiones que nos dan Y nos dan esta insignia Si comentarles que si quieren tener estas insignias Bueno la anterior era un castillo Recomendable es que se den un tiempito para que puedan jugar todas las mini misiones que nos dan Para que puedan conseguir Ahora si vayamos por las pistas para ver los personajes Y también de paso voy a ver si tengo un personaje para realizar el furor Empezamos con la primera pista Veo que no tengo ni un personaje De paso ustedes también pueden ver si es que tienen algún personaje Que les va a ayudar mucho En furor No tengo ni uno Solo tengo a Yoshi Azul y a Luis En el auto tampoco No tengo ni un auto Como les digo ustedes también pueden ver si es que tienen el auto O no Y por último vamos a ver la ala Si es que No, tampoco no la tengo No la tengo Ya veo que en esta pista voy a sacar pocos puntos Pero igual voy a intentarlo Voy a intentar sacar Un buen puntaje Bien, ahora vayamos a la segunda pista Para poder ver Los pilotos, los coches y las alas Acá si Acá si tengo cuatro pilotos Que es Mario También tengo y los tres más Luis incluso Y estos cinco que no la tengo Esto fue De De la temporada anterior Ahora vamos a ver si El auto si es que también Tengo la tercera fila Tengo uno Verifiquen si tienen también Ahí estoy pasando para que puedan ver Ahora vayamos con las alas En alas solo tengo uno Esto me tocó por suerte Completando las estrellas Simplemente fue suerte No, ni siquiera abrí tubería Y acá nos sale una ala Que prácticamente está en la tienda Que podemos comprar Esto tampoco no me salió la estrella Pero lo importante Pero lo importante es que tengo uno Ni siquiera uno Para poder defenderme En este torneo Ahora vayamos por la tercera pista Que es el desierto Calimari Perdón, casi me trabo 2R Acá de hecho sale Peach Oro rosa Si no me equivoco Así se llama Exacto Tengo uno Verifiquen si es que también Tienen algún personaje de furor Ahora vamos a ver el auto En auto tengo 3 Y 5 que no tengo Veamos en la ala Tengo 2 En esta pista Si me voy a poder defender también El problema va a ser En la primera pista Que no tengo Ni el piloto Ni el piloto Ni el auto Ni el ala Que esté en la tercera fila Ahora vayamos A esta copa Porque más que seguro Es que cuando termine La primera copa Va a salir esta Vamos a ver Si es que tengo El personaje de furor Si tengo acá Las demás no No tengo ni uno Veamos en auto Este auto salió recién Así que ni siquiera Lo he leveleado No lo aumente de nivel Pero acá si lo voy a dar mucho uso Y en ala tengo 3 Y las demás no Ahora vayamos a la segunda pista Espero que pueda tener un personaje Para hacer furor Si tengo uno Las demás no En auto tengo No, no tengo No tengo ni un auto Ya Y por último Ala Tampoco no tengo ala Me voy a ayudar bastante El personaje Pero en auto Y en ala No No tengo Y por último Vamos a ver En reserva natural De Poniente El Yoshi azul Si Recuerdo que si lo tengo Prácticamente tengo 2 Y Los demás no Si que son varios Pero no tengo Ni uno de esos En auto En auto parece que si tengo Bastante Bueno acá salen más Pero Tengo 4 para escoger Y en ala sale Eh Bueno Sale que tengo 2 Nada más También verifiquen Si es que Ustedes tienen alguna De estas alas Espero que si lo tengan Y también Sobre todo Espero que tengan Personajes para realizar Furores Porque eso es lo que más Nos ayuda Para Para hacer puntos Ahora vayamos En Bueno Vayamos a la tienda Vayamos a la tienda Que personajes O ala nos dan Con las fichas Primero Primero vamos a ver Esto El personaje El personaje principal Obviamente Que es Luis 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 Pintor Para mi El poder Puedo llamarlo Más fuerte El mejor poder Que yo Que yo Que yo he usado Es la ruleta El 7 En diversas carreras Si me ayudó Cuando llegaba Último Y más te ayuda Cuando Llegas a hacer Furor Con este poder Para mi Es totalmente Bueno este poder Y el auto Me parece Muy Muy bonito De verdad Tiene Pinceles Atrás Y tiene 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 8 pistas Tiene 8 pistas Y Tiene Panel De turbo Ahora Vayamos En la Perdón No vi En el Vídeo Pasé Muy rápido Quiero ver Ya Como pueden ver Tiene estas pistas Pero A comentario propio Quizás Aumenten A más pistas Porque Eso Yo llegué A notar Con Mario Constructor Y Luigi También Que tenían Pocas pistas Y al final Lo aumentaron Y por último La ala A la Caballete Está muy bonito También Me gusta Me gusta Bastante Espero poder Conseguirlo Si es que También me animo A Abrir tubería Y como poder Especial Característica Especial Es el Glooper Ahora Vayamos A ver La tiene Ficha Nos dan Al topo Este auto Y Bueno La ala De Bomba Las tres ya La tengo Pero A los que Aún No Lo tienen Si que Les Les va A convenir Mucho Que tengan Estos Por fichas Y quiero Ver También Que nos Dan En tienda De las Ligas Bueno Nos dan A Luigi Este auto Y por último Esta ala Que aún No la Tengo El parasol Papel Bousitos Eso es lo bueno De esta tienda De las ligas Porque Te dan Diversos Diversas alas Autos Como también Pilotos Pero No siempre Te va a salir Un ala Por ejemplo Que a mi Me pasa ahora Esta ala No la tengo Y a mi Me conviene Comprarla ahora Y hay veces Que te va a tocar Todo repetida Y Bueno Hasta ahí Hemos visto Todo Ahora Ahora Vayamos A Desafío De temporada En desafío Premium Nos dan Esta ala Mariposa Prisma Y como Característica Especial Caparazón Rojo Y tiene Todas Estas Pistas Me parece Muy bien Que tenga Tantas pistas Nos ayudaría Bastante Y se que Tenemos Esta Esta ala Y los que Ya la tienen Pues obviamente Que Sáquenle provecho Porque estas alas Son muy buenas Porque tienen Muchas pistas Para Poder Darle uso Y acá Podemos ver Que nos dan A Luis Este auto Y ya está La que Que mayoría Ya la Ya la tenemos Y como siempre Nos dan El boleto Aún falta Acá Y acá Son los desafíos De Car Pro Jugar En el modo Multijugador Perdón Competir En tres carreras Multijugador Cinco Conseguir Una victoria Alcanzar Una cuenta De tres Victorias Estas tres Victorias Seguidas Yo casi Lo logro Pero Me ganaron Hasta ahora No he logrado Tres consecutivas Solo dos Competir En diez Carreras Multijugador Lograr El tercer Puesto O superior A tres veces En carreras Multijugador También Y por último Lograr El tercer Puesto O superior A cinco veces En carreras Multijugador Nos estarían dando Solo siete gemas Perdón Rubies Gemas Rubies Y esto Que aún no completo Ahora vayamos En los premios Vamos a ver Que nos dan ahora Bueno Esta es la Creo que ya salió Para mi Y creo que para mayoría No les ayuda En pase dorado Le dan a Luigi A Bebe Luigi Nos dan este coche Nave Bowser Nos dan a Peach En pase dorado Y este Este auto De limón También tiene Varias pistas Y también Nos dan Esta ala La rosquilla De fresa No cuento Este personaje Porque es Muy obvio Que no nos Ayuda Lárgate Y no regreses Sáquese Voy a comprar Una vez la ala Antes de terminar Con el video Quiero comentarles Que Si van a abrir O van a hacer Los disparos De tubería Porque quieren sacar El personaje El auto Y la ala De verdad Les deseo Muchísima suerte A todos Muchísima suerte Y mejor aún Si es que Les salen los tres Sería muchísimo mejor Bien Eso ha sido todo Por hoy Si te gustó El video Déjame tu like De verdad Me estarías Ayudando muchísimo Y no olvides Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te llegue La notificación Cuando suba Un nuevo video Dejo El video Por acá Eso ha sido Todo por hoy Cuídense mucho Hasta la próxima Y activa la campanita